Por acá, ¿no? Jorge Alberto Juárez, inspector jefe del distrito Vera Satelli. Acá, en este lugar, fue donde vimos por última vez nuestra donación. Juárez, ¿cómo le va? Permiso, ¿vamos a pasar? Perfecto. Vamos por acá. Permiso. ¿Vamos corriendo? Un globo y todo eso, pegando, ¿no? Y todas esas cosas. Y seguramente, sí. Se lo estaría casi asegurando, mire lo que le dio. Bueno, nosotros hicimos una donación hace exactamente 22 días de un televisor y resulta que ese televisor no llegó a ninguna escuela. Queremos saber dónde está ese televisor. El televisor fue donado al Centro de Formación Profesional número 403. ¿Usted me lo puede asegurar de alguna manera eso? Sí. Se lo aseguro yo porque yo fui el que lo envié. Usted fue el que lo envió. Ay, Jorge, Jorge. ¿Y si yo le digo que en el Centro Profesional no está? Bueno, yo averiguaría la investigación correspondiente para ver dónde está ese televisor. ¿Y allá no le hicieron firmar nada a la gente, nada? No, nosotros se lo donamos porque fue donado en forma anónima. Como es donado, no, nosotros lo entregamos. ¿Usted debería iniciar una investigación para ver dónde está? Un agente iniciamos una investigación para ver qué es lo que pasó con eso. ¿Y si yo le digo que esa investigación ya la hice? Está bien, usted puede hacer la investigación de cualquier que quiera, pero a mí me corresponde, como funcionario público, hacer la investigación legal. ¿Y si yo le digo que esa tele está en su casa? Está en su casa, está en su casa, está en su casa. No, imposible. ¿Imposible? Imposible. ¿Y si yo le digo que está confirmado? Es imposible. No, no está en mi casa. ¿Usted eso me lo puede asegurar? Lo puedo asegurar. ¿Usted lo puede asegurar? No conozco la casa de Jorge, pero conociéndolo lo aseguro, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que no lo conoce muy bien a Jorge. Nosotros hicimos esa donación, ¿y sabe qué? Pusimos un rastreador satelital en el televisor. ¿Sabe dónde me dice a mí ese rastreador satelital que está ese televisor? No. En su casa. Ahí entró la tele en su casa, caminando, y usted no se da cuenta. No me chicaneé. La tele... No, yo no lo chicaneo. La televisión... Me parece que el que me está chicaneando acá es usted, Juárez. Me lo corresponde, que es en el centro de formación profesional. Acá dice. Calle... Bien. El rastreador satelital me indica que la tele está en esta dirección. Y por lo que yo sé, esto no es una escuela ni el centro de formación número 4. Es su casa. No, es mi casa, por supuesto. No es el centro de formación profesional. Es su casa, esta. O sea que la tele no tiene por qué estar acá. No, no debería estar ahí. No debería, pero está. Bueno, eso es lo que dice usted. Tenemos dos opciones. A ver. O que usted deje de mentirme. O que nosotros vayamos a su casa a ver si la tele está ahí o no. Está bien. Yo no tengo problemas. Yo no le miento, la tele está donde yo le digo. O vamos a su casa a chequear... No, no me increpe. No me increpe. No le estoy increpando. No me increpe. Le estoy preguntando. Yo no tengo problema en que vayan a mi casa, que vayan a mi centro de formación profesional. Bueno, vamos a su casa. Vamos a su casa a ver si está la tele ahí. Yo en este momento, en este momento no puedo ir. Ahora en cinco minutos. Ahora yo no puedo ir a mi casa. Bueno. ¿Me entiende? Porque tengo que resolver. Tengo todo el día, Juanes. Tengo todo el día. Usted me espera o vamos. Tenemos un televisor que hace más de 22 días. Donamos y termina en la casa de un funcionario. Yo no sé que lo dudo todavía. Bueno, no lo dude, ¿eh? No lo dude. Porque ¿sabe qué? La tecnología a veces para algunos es amiga y para otros es enemiga. Puede ser, sí. Bueno, me pido que por favor me esperen, ¿sí? Yo se puede. Perfecto. Ah, mirá lo que encontramos acá. Che, escuchá, me pará. Uy, Dios mío. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Volvemos. Porque aparte del televisor, nosotros donamos una computadora. Mirá dónde está. En la jefatura de Tritán. Está funcionando. Por supuesto, en la jefatura de Tritán. Pero le donamos una computadora a Juárez. A mí no, perdón. ¿Este es su despacho? A mí no. ¿Este es su despacho? Perdón. ¿Este es su despacho? Sí, yo le digo lo que dice acá. Para ser destinado al servicio, que esta jefatura crea conveniente. Deporto a las escuelas que tengan las necesidades. Yo después lo mando a las escuelas que tengan las necesidades. Más fácil, así. Esta jefatura necesita una computadora. La tenemos pedida hace un montón de tiempo. Sí. Hay tantos colegios que necesitan una computadora, Juárez. Usted puso esta computadora acá. Mire dónde descubrimos la computadora. Esta es nuestra computadora. Y está funcionando. No me quiero indignar, pero esto me está indignando. Usted tiene derecho a hablar y nosotros no tenemos derecho a hablar. Sí, tiene derecho a hablar, pero no a mentir. No estoy mintiendo. Le estoy diciendo que... Usted está mintiendo porque el televisor está en su casa y la computadora está acá siendo utilizada por este organismo. ¿Y sabe qué le dijeron las personas que vinieron acá? Que esta donación la querían destinarle a alguna escuela. Usted está filmado. ¿Sabe lo que dijo usted? Los recibo yo y yo, si dije trinta, los reparto a las escuelas que tengan las necesidades. Esto no es un colegio. Esto es su despacho. ¿Y qué pasa en su despacho? Está esta computadora que nosotros donamos. ¿Y sabe dónde está el televisor? En su casa, Juárez. Eso es lo que dice usted. En su casa, Juárez. La computadora iba para un colegio y terminó en su oficina. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Usted está en conocimiento de esto? No, no, no. La verdad que la computadora no. Recapacite. Yo lo dejo cinco minutos pensando. Y me dice, ¿sabe qué? Me confundí. Me llevé el televisor a mi casa y tendría que haber estado en un colegio. ¿Eh? Recapacite. Juárez. Ya van más de diez minutos de espera. Y como nosotros seguimos sin creer, porque somos incrédulos, antes de salir dejamos un bolsito con un regalito adentro en la oficina de Juárez. Ya se van a enterar que es. El televisor es destinado al centro de formación 403. Me lo llevo a casa. Entonces, ellos dicen que el televisor está en mi casa porque yo soy un empleador. Yo, si me necesito que renuncie, yo renuncio ya. La computadora estaba acá, eso lo condicionaba, porque estaba acá. No se caga igual, pero en vez de estar en la escuela, qué cagada, qué cagada. Acá es una pelotón de, ¿a vos me puede decir esto? Una y veinte de la tarde ya tuvo dos horas para reflexionar. ¿Estuvo reflexionando Juárez? No, estuve reflexionando, en realidad estuve tratando de tranquilizarme. Les voy a decir en realidad cómo fue la situación, qué fue lo que sucedió con esta donación. Usted ya me dijo lo que había sucedido. Bueno, pero yo te voy a decir ahora qué es lo que sucedió. Antes no te dije toda la verdad. Quiero decirte ahora toda la verdad. ¿Te parece bien? Antes me mintió, ahora me va a decir la verdad. Si me va a estar empezada chicañona, así que a veces... Ninguna chicañona, me está diciendo usted que antes no me dijo toda la verdad. Por lo tanto, usted... Antes, exactamente. Cuando una verdad se esconde, generalmente es una mentira. La verdad es la siguiente. Sí, el televisor está en mi casa. Está en su casa. Sí, sí. Fue donado al centro de formación profesional 403, como yo les dije. Sí, al director. El director no podía venir a buscarlo porque aparte es inspector y tiene actividad en la plana. Sí, por eso lo iba a pasar a buscar por mi casa. Yo lo llevé y quedo a disposición de él. No me interesa ensuciarme para un televisor. No se ensució. Bueno, está bien. No hay ningún tipo de irregularidad acá. ¿Cómo me va a decir Juárez que no hay ningún tipo de irregularidad acá? La computadora está en su oficina y el televisor en su casa. Y usted me dice que no hay ninguna irregularidad. Bien, yo le estoy explicando primero. ¿Por qué la computadora está en la oficina? Ya se lo expliqué. Es necesaria para el distrito que esté acá. Es más necesaria para los colegios. Está clarísimo también. El televisor fue notado al centro de formación profesional 403. ¿Muestra un acta? Tengo un acta preparado porque el inspector no vino todavía. Entonces no fue donado de ninguna manera. Si quiere... Usted como funcionó tiene que mostrarme ahora, en este momento, un acta. Bien. Usted si quiere... ¿Tiene el acta? No, porque hasta que no se... Entonces no fue donado. Porque no podía venir el director a retirarlo acá en el horario. Usted pudo llevárselo a su casa y no llevarlo al centro de formación. Pude, realmente. Pero allí se lo pudo llevar a su casa. Bueno, está bien. Todo lo que usted me está diciendo es un invento. Bien, muy bien. Yo le voy a decir una cosa. Es un invento que tramó en estas dos horas que nosotros estuvimos esperando afuera. Está bien. Tiene razón. ¿Me pudo haber equivocado? Por supuesto que se equivocó. Me equivoqué. Cometí una equivocación y me hago cargo de esto. ¿Sí? Por fin, Juárez. Por fin, después de todo, se hace cargo de que cometí una equivocación. Yo creo, ¿sí? Usted lo puede admitir o no. Que esto es una maniobra para perjudicarme. ¿Es una maniobra para qué? Para perjudicarme a mí. Todo esto, todas estas situaciones... ¿Usted piensa que yo soy un enviado de diablo contra usted? Ahora, te le cuento. Dejamos donación en otro consejo escolar. Bien. Porque sabe que a usted no lo conocíamos. Ahora tengo la desgracia de conocerlo. Segunda... Tengo tres. Tengo tres. Yo tengo otros dos televisores, así que no me interesa tener ni un tercero. Encima tiene otros dos televisores. ¿Se da cuenta que ni siquiera necesitaba llevarse otro televisor más? Aunque no tuviera televisor. Si ustedes quieren llevarse las vacaciones que trajeron, se las pueden llevar. No, no, no. Usted tiene que cumplir. A ver si encima yo me voy y hago su trabajo. Esperamos afuera para que la computadora vaya al lugar indicado. ¿A qué colegio vamos a ir? Escuela 12 del Pate, una escuela rural. ¿Van las dos cosas? No. La computadora. La computadora. Escuela 19. Escuela 19. El parque Pereira va en televisión. ¿Se da cuenta que en 20 segundos resolvieron a dónde iban los elementos? Miren si no se va a poder haber resuelto hace 22 días. ¿Sabe lo que me molesta de todo esto, Juárez, no? Que ahora la gente va a pensar dos veces cuando quiera hacer una donación. Perfecto. Acá va el CPU y allá abajo va el monitor, el teclado. Vamos a seguirlo por las dudas. En esta camioneta va a subir nuestra donación para que sea destinada a la escuela donde ya debería estar. Nos dejaron esperando un inspector, pero, oh sorpresa, salió por otro lado. Lo que no tuvieron en cuenta es que teníamos otra cámara apostada en la casa de Juárez para grabar absolutamente todo. El televisor sale y nosotros lo seguimos. Modelo A de corta 25 MT16, número de serie 00013431. ¿De dónde te sacaste el televisor? De la casa de Jorge. ¿Qué es Jorge? El inspector. Confirmadísimo entonces. La tele salió de la casa de Juárez. Le trajimos una tele. Una, ay, pero muchísimas cosas. Televisor le trajimos. ¿Qué te parece? Mirá qué linda es. Es espléndida. Muchas gracias. Acá pueden firmar la viejita que teníamos. Ah, tenías esta vieja que ya no va ni para atrás. ¿Qué pueden hacer los alumnos con una tele así? Muchísimas cosas. Porque los nenes no cuentan con televisión en esta zona. Porque no tienen energía eléctrica. Muchas gracias. No, no está en mi casa.